Bueno, paso a lo de los hospitales. ¿Vale? Bueno, el primero. Sorpresa, sorpresa. ¿Qué va a salir? Hostino, no puede ser. Bueno, ha sido así desde hace muchos años. Es el hospital que lo lleva a Cielona, que la gente escoge antes. Al final los números algo debe haber. Pues ¿qué hay? Yo creo que probablemente es que es el sitio más armónico. El programa más armónico. En el aspecto de que hay de todo. Hay acceso a la investigación, es un hospital general muy grande, se ven cosas que en otros sitios difícilmente se ven. Se trabaja con gente que probablemente está dentro de lo más importante para los psiquiátricos españoles. Bueno, ventajas, muchos inconvenientes también, eso lo faltaría. Probablemente, no es un psiquiatra muy adolescente, sorpresa, sorpresa. La manera clásica de atender del clínico, pues es a la guapo. Ahí están los pacientes, ahí estás tú, a ponernos. Esto en muchos sitios no es así. Por ejemplo, mi segunda elección. Hospital del Mar. El hospital del Mar se está consagrado en este aspecto como un sitio que cuida a los residentes de psiquiatría. Les da un acceso más que razonable a los programas de doctorado y a las actividades para estafos haciendo durante la residencia. Cosa que el clínico diga lo que diga en los órganos de puerta abierta, al menos en psiquiatría, no lo hacen. Cuidan a los residentes hasta el extremo de que los residentes casi no hacen. ¿Cuál es un fin de semana? Porque no toca. Es así. En el clínico os podéis imaginar que no. Bueno, es una opción. Tendrá cosas peores. La gente que valore mucho esto. Estar muy bien totalizado, muy vigilado. Todas estas cosas y pienso que es un sitio que debería de pensar. Y lo está escalando puestos a marchas forzadas los últimos años. Traducción de que la gente se da cuenta y lo valore. Tercera opción. También sorpresa. Lo digo porque a lo mejor si os lo habéis mirado ahora hay gente que estará pensando ¿Dónde narices está Sampa? Bueno, ahora viene y os comentaré algunas cosas sobre él. El hospital del Valdebron. Problemas. Es un sitio que hacen psiquiatrías desde hace poco tiempo. De forma que la residencia aún tiene sus flaquezas. Cosas buenas. De nuevo, toda la formación estaba bastante bien cuidada. Son conscientes de sus déficits y envían a sus residentes a hacer rotaciones externas a muchísimos sitios. Bueno, intentan paviarlo. Por eso yo lo pongo en el tercero. Porque tienen conciencia de esos problemas que los intentan arreglar. A diferencia de mi cuarta opción. Sampao. Sampao ha sido un pequeño drama psiquiátrico en los últimos años. No había pasado nunca. Que residentes de psiquiatría abandonaron la residencia a la mitad. Ha pasado. Lo han hecho un R2 que lo tenemos acogido en nuestro hospital. Ha sido político. Un R3. ¿Vale? Que dejaron la residencia. ¿Por qué? Bueno, un programa que está mal estructurado. Un son los residentes para estar dos años en la sala de agudos llevando ellos solitos la sala. Muchísimas guardias. No librarlas. Esto en psiquiatría es inaudito. La gente se libra todas las guardias. Madre de Dios. Y un sábado y domingo, un sábado, se libra el lunes. ¿Vale? Esto en Sampao, pues no. Pues no. ¿Vale? Entonces, esto también hay que saberlo. ¿Vale? Viejas guardias de la psiquiatría o trabajan allí. El tema de la investigación también se cuida bastante. Pero tiene este inconveniente. Yo tengo la sensación que en los próximos años Sampao va a empezar a decaer puestos porque no cuidan demasiado a sus residentes. ¿Vale? A pesar de los números que salen ahí. Después, estos, los dos que vienen ahora. ¿Vale? San Juan de Dewey y yo, de verdad, la lista la he hecho así. Probablemente porque primo un poco la he hecho hasta la universidad general y el contacto con el sistema universitario. Pero esta es mi decisión. No tiene por qué ser la vuestra. Por lo digo de verdad. Si no fuese el caso, yo lo mejor hasta con Tía San Juan de Dewey y San Poy, Benito Mini, que es lo que viene después. San Paolo. Lo mejor hasta antes que el Valdeurón. Porque el tema de la docencia clínica, la formación, el cuidado, en estos centros que son monográficos, antiguos manicomios, están más cuidados que en estos hospitales. ¿Vale? Los lema, que estos son monográficos. De forma que, a lo mejor al principio, cuando uno sale nada de psiquiatría y viene a la cabeza a la carrera medicina, le espanta. Madre mía. Ahí no hay acceso a medicina, no hay acceso casi a todas las complementarias. Me tendré que encargar yo de todos. Ahí hay mil y pico pacientes ingresados. Como le pillo un infarto. Sí, sorpresa. Eres tú, el médico de referencia. A la reanimarlo. A la restauración de la clínica. Vale. Llamando como un loco a cambiólogo. Pero en San Juan de Dewey no. ¿Vale? De verdad. Estrés los primeros seis meses. Después el resto de la gente se acostumbra. Y tiene muchas cosas buenas. Gran parte de la psiquiatría. GERI, de enfermedades psiquiátricas, se aprende en estos sitios. Y en hospitales más grandes, raramente se ven cuadros tan graves o tan floridos. El otro sitio, en el que está en San Juan, es Peritomeni. ¿Vale? En San Juan, ya digo, probablemente lo pongo antes porque tiene una red muy grande de estudios de salud mental y de otros hospitales. Con lo cual, la parte, digamos, de psiquiatría más hospitalaria, se puede aprender mejor que Peritomeni, que es exclusivamente monográfico. Parta Uy. A ver, Parta Uy es un hospital muy bueno, de hecho, no en psiquiatría, sino en los psicólogos. Es un hospital que se coge mucho antes que Bandebrón, El Mar, San Pau, porque está muy bien. También baja ahí, en mi opinión, en gran parte porque está en San Juan, ¿vale? Está lejos, claramente alguien puede vivir en Barcelona y compaginarlo, te tienes que ir a vivir allí. Y, bueno, Peritomeni, estas son opciones personales. La residencia, en verdad, está muy bien estructurada. La de Parta Uy. ¿De acuerdo? Número 8. Mutua de Atabasa, ¿vale? Lo conozco menos, probablemente, que el resto de hospitales. Igual que los 8, el 8, el 9 y el 10. Una cosa que quería comentar sobre el centro en Milimira, conocido habitualmente como Torribeira, es otro antiguo monográfico, está en Santa Coloma, muy grande. A partir de este año, esto es primicia, poca gente, a no ser que haya ido a preguntar, lo va a saber. Va a ser absorbido por el Hospital del Mar. Ha sido absorbido por el Hospital del Mar. De forma que los residentes del centro en Milimira van a pasar a ser formalmente residentes del consorcio del Hospital del Mar. Con sus ventajas, el acceso a la universidad autónoma, los programas de doctorado, las rotaciones por el Hospital del Mar, pero también con algunos de sus inconvenientes más conocidos. El Hospital del Mar se fincha, con la ficha, con la fábrica. Igual. Pues en Milimira va a pasar a pasar esto. Bueno, que lo sepáis. Lo sabe poca gente por atrás. El último. A mi modo de ver. Y lo pongo después de Tarraza, hasta la de Santa Coloma. Mil Viche. Mil Viche, yo creo que es un hospital en este aspecto, desde el punto de vista de la Secretaría, que es un poco entregracia. ¿Vale? Fue antaño la sede donde vivía el candidático más conocido de psiquiatría aquí en Barcelona, el doctor Vallejo, que tiene un libro y todo eso. Desde que él se jubiló, este hospital no funciona bien. Ni funcionan ni las guardias, ni la docencia, ni la formación. No, no es que. A ver, es que esté mal. Si alguien me ha dicho, por favor, o quien me ha dicho, que no se deprima, pero es sencillamente en comparación con otros centros, o lo que con este hospital ha sido, pues a baja, ¿no? De calidad, y debo reconocer los propios residuos centros. Bueno. ¿Cuánto rato? Lo he dedicado. ¿Veo rápido? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, dudas y preguntas. Y después. De verdad, yo creo que es un par de feria. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!